Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a los dos atletas mexicanos que se encuentran clasificados al Mister Olimpia en la categoría Classic Physique A la izquierda tenemos a George Herrera quien acaba de clasificar este fin de semana en el RGB Classic Y a la derecha tenemos a Osmar Alaniz quien se clasificó al Mister Olimpia ganando el Orlando Pro 2024 Y esta es la primera ocasión en la que tendremos a dos mexicanos participando en el Mister Olimpia en la división Classic Physique George Herrera ya lo había hecho en el año 2022 quedando en un doceavo lugar, un lugar bastante impresionante Y creo yo que en este Mister Olimpia 2024 si George Herrera se presenta con este físico quedará dentro del top 10 fácilmente Osmar Alaniz tiene un físico increíble y un condicionamiento fantástico Así es que vamos a ver quien resultaría ganador de esta gran comparación entre dos atletas increíbles mexicanos Sin más por añadir comenzamos con la primer pose, de frente doble bíceps George Herrera me ha dejado impresionado con su físico de este año Sus piernas siempre han sido fuertes pero definitivamente esta versión de George es lo mejor que hemos visto hasta la fecha Sus brazos han mejorado, su físico se mira mucho más completo y el condicionamiento que presentó este fin de semana es increíble Osmar por su lado también presenta un condicionamiento increíble Buenos brazos, muy buen vacío abdominal y sus piernas son un punto bastante fuerte también En esta pose me gusta mucho más el físico de George Herrera, lo veo más balanceado Sin embargo ambos tienen buenas poses de frente doble bíceps Pero para mí el físico más impresionante en esta pose es el de George Herrera Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado Aquí se nota mucho la diferencia del condicionamiento pero sobre todo de la madurez muscular que tiene George Herrera Comparen el físico de George y el físico de Osmar El físico de Osmar si presenta gran condicionamiento pero no tiene ese look duro y seco en ciertos aspectos El físico de George se mira muy bien en esta pose, es una de sus mejores poses creo yo Su hombro increíble, su pecho con gran tamaño y densidad, su sección media bien apretada, esa piel está súper finita Sus piernas con gran tamaño y sus glúteos bien condicionados La pose de Osmar es buena pero necesita un poco más de tiempo para llevar su físico al siguiente nivel Mientras que George Herrera con un poco más de tiempo ya en la liga profesional ha logrado perfeccionar esta pose Y creo yo que es una de las poses más buenas y más bonitas que he visto de pecho de lado en la categoría Classic Physique Para mí esta pose de pecho de lado la gana George Herrera Ahora veamos esta pequeña transición para que vean el increíble condicionamiento que presentan ambos culturistas mexicanos George Herrera en esta transición luce muy completo Sus pantorrillas increíbles, con esa piel súper finita, sus piernas lucen muy grandes Sus glúteos bien condicionados y su espalda la verdad es que luce fantástica La densidad y madurez muscular y detalles que tiene su espalda es increíble Por el lado de Osmar sus piernas pero sobre todo sus glúteos y su espalda baja están súper limpios y súper secos Creo que Osmar tiene que ganar un poco más de densidad y madurez muscular en la espalda Un poco más de masa muscular Pero esta transición en cuestión de condicionamiento ambos lucen espectaculares Aquí no voy a puntuar solamente quería que vieran el increíble nivel de condición que tienen estos dos culturistas mexicanos Y definitivamente estaremos más que bien representados en este Mister Olimpia 2024 en la división Classic Physique Ahora si veamos la pose de espaldas doble bíceps Insisto que el físico de George me ha impresionado muchísimo Su espalda ha ganado mucha madurez muscular y gran densidad Sus trapecios tienen muy buen tamaño, sus hombros también Me gustaría ver un poco más de pico en el bíceps de George Es algo que tiene que trabajar, sin embargo su pose completa luce muy bien Muy buen tamaño de piernas El físico de George con esas piernas luce fantástico y es uno de sus puntos más fuertes Las piernas son imponentes En cuestión de los glúteos su condicionamiento luce fantástico Y sus pantorrillas muy completas Con gran tamaño, gran condición y gran detalle La espalda de Osmar tiene gran condicionamiento Pero si necesita ganar un poco más de tamaño o masa muscular en el tren superior En el tren inferior su condicionamiento es impresionante Vean los detalles de sus femorales, pero sobre todo el condicionamiento de sus glúteos Ambos lucen muy bien, pero para mí esta pose de espalda doble bíceps la gana George Herrera Ahora veamos nuestra siguiente pose Una variación de la pose de abdomen y muslo Ambos lucen fantásticos en esta variación George Herrera también más sorprendido con esta pose tan clásica Sus piernas impresionantes Sus glúteos súper grandes y su cintura bien pequeñita Con esa condición de piel fantástica Una piel súper finita y bien apretada Su pecho con gran tamaño y densidad Y es una transición bastante bonita, debo decir yo Por el lado de Osmar Alaniz Su condicionamiento increíble Su sección media bien apretada Su pecho con gran tamaño y densidad Y es una pose bastante completa Pero me gusta más como presenta la transición a la pose George Herrera Con esas proporciones, esa cintura tan pequeña Y ese condicionamiento tan impresionante Con esa masa muscular que tiene George Es una pose muy dominante O una transición fantástica Para mí, en esta pose de transición El ganador es George Herrera Y cerramos nuestra comparación con una pose clásica para ambos Aquí no encontré una pose en común para ambos Sin embargo, debo decir que ambos tienen unas piernas impresionantes Yo sé que George Herrera entrena sus piernas de una manera impresionante Y se ve reflejado en su físico Osmar Alaniz por su lado Tiene unas piernas bastante buenas Muy dominantes Incluso puedo decir que en ciertas poses Llega a opacar un poco a su tren superior Pero eso sí El vacío abdominal que tiene Osmar es increíble Una sección media bien pequeñita Muy buen tamaño de bíceps Y es una pose bastante completa, balanceada y clásica Por el lado George Ha mejorado muchísimo su físico Ya lo he dicho a lo largo de este video Sus piernas, sus brazos han mejorado El tamaño de su dorsal también Puede hacer ahora un vacío abdominal un poco más profundo Y su físico luce mucho más completo Definitivamente ha llevado su físico a otro nivel Y estaremos muy bien representados en este Mister Olimpia 2024 Con estos dos grandes atletas Para mí, esta pose clásica la gana George Herrera Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta Para mí, el ganador de esta comparación ha sido George Pero era algo de esperarse Ya que George Herrera tiene un poco más de experiencia Y más recorrido en la liga profesional Osmar Alaniz apenas está comenzando Y está comenzando con el pie derecho Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, dejen su like Compartan el video Y suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!